Y Melda Luna de Contreras Esta es la canción que te dedica Cheo Contreras Oh si, oh si te la dedico viejita Hoy escribo una historia de lo nuestro Del amor que nació entre los dos Me ilusioné desde el día que te vi Y por eso me enamoré de ti Hoy escribo una historia de lo nuestro Del amor que nació entre los dos Me ilusioné desde el día que te vi Y por eso me enamoré de ti Yo no puedo expresar lo que siento Solo lo sabe mi pobre corazón Que está sufriendo desde el día que te vi Y pide a gritos que devuelvan su amor Yo no puedo expresar lo que siento Solo lo sabe mi pobre corazón Que está sufriendo desde el día que te vi Y pide a gritos que devuelvan su amor Gracias esposa querido Por haberme dado a luz José León, Marbeli y Leoni Ay mis hijos del alma Belsi Moreno Belsi Moreno Ay el cine como te recuerdo Pasa el tiempo y sigo enamorado Siento temor que un día pierda su amor Pero no quiero estar equivocado Y llevarme una falsa ilusión Pasa el tiempo y sigo enamorado Siento temor que un día pierda su amor Pero no quiero estar equivocado Y llevarme una falsa ilusión Si pudiera gritar que te amo Que en este mundo solo estamos tú y yo Que nuestro amor es tan inseparable Ven y vivamos Esta loca pasión Si pudiera gritar que te amo Que en este mundo solo estamos tú y yo Que nuestro amor es tan inseparable Ven y vivamos Esta loca pasión Si pudiera gritar que te amo Que en este mundo solo estamos tú y yo Que nuestro amor es tan inseparable Ven y vivamos Esta loca pasión Si pudiera gritar que te amo Si pudiera gritar que te amo Si pudiera gritar que te amo Que en este mundo solo estamos tú y yo Que nuestro amor es tan inseparable Ven y vivamos Esta loca pasión ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina